Muy buenas, bienvenidos a Zaragoza Marca, Marca Zaragoza. A ver qué nos dice nuestro protagonista de hoy. Un protagonista al que tenía muchas ganas. Es Lucas Aiza, un profesional de largo recorrido del marketing, desde el año 94, desde el 2006 con empresa propia y dando a conocer todos sus conocimientos en marketing, en estrategias de comunicación, en experiencia de clientes y sobre todo en el buen uso de las redes sociales. Se considera un heavy user, un usuario avanzado en el mundo digital y ofrece por doquier consejos, recursos, reflexiones que él dice ayudan a vivir en este mundo tan complejo, tan de caos como define de lo digital y de lo social. Hoy es un día grande porque tengo con nosotros a Calvo con Barba, un ser de la generación del 71 que además tiene Harley. Tengo, tengo Harley, tengo Harley, alguno hasta lo intuye por el aspecto y al final hasta eso es marca. Porque la barba es natural, la Calva también. Yo le decía antes de entrar en la grabación que has construido una marca muy potente, muy de verdad. Fíjate, me has presentado como personaje, no te diría más. Claro, claro, es un personaje. Pero es que eso no deja de ser marca. Al final, el diferenciarte y hacer algo memorable, que lo hagas con el envoltorio o con el contenido, eso es otra estrategia, pero no deja de ser algo más fácil de recordar. De hecho, lo decías, hay gente que no sabe que me llamo Lucas. Se me ha comido, digamos, el personaje digital, el personaje en redes se ha comido en parte a la persona. Lo que pasa es que tú eres un personaje y a la vez es un profesional. Y, de hecho, en tu página web dices que ayudas a tu cliente, que son tus marcas, a que se ponga las gafas de usuario porque llega un momento en el que se despistan y no ven o lo ven con miopía a sus clientes. ¿Realmente pasa eso? Afortunadamente sí, porque si no, no estaría funcionando mi empresa desde 2006. Yo lo que digo es que ayudo a las marcas a reconectar con sus clientes. Y una de las mejores formas es precisamente esa, ponernos las gafas de usuario. Yo creo que nos pasa a todos. En cuanto nos ponemos el gorro de vendedor, nos metemos en una burbuja y, de repente, lo nuestro es lo mejor, lo nuestro es lo más importante, lo nuestro es de lo que hay que hablar. Y hasta que no salimos de nuestra burbuja, no nos damos cuenta de que no somos tan importantes, no somos tan necesarios y que, a lo mejor, no nos conoce tanta gente. Y tenemos que aprender a escuchar. Y muchas veces no nos gusta lo que escuchamos o lo que nos dicen. Suele pasar, pero precisamente por lo mismo. Porque vivimos en esa burbuja de fantasía, de es que mi producto es que no puede existir nadie en el mundo que no sepa quién soy. Pues hay más gente que no sabe quién eres que gente que sabe quién eres. Y nos perdemos, a veces, corriendo demasiado. Como partimos del conocimiento equivocado, de que ya nos conocen, entramos a matar. Y si entras a matar y no sé quién eres, es como si ahora una persona que pasa por aquí, me acerco, ¿te vienes a casa conmigo? Bueno, señor, ¿dónde va usted? Hay un proceso. Aunque luego hablaremos del blend, de esa mezcla entre el marketing tradicional y el marketing actual digital, vamos a ir mucho por lo digital, porque tú estás dando ahí mucha caña. Pero fíjate que yo suelo hablar de que me da igual dónde ocurra, porque al final todo es marketing. Me da igual que ocurra en digital, ocurra offline, sea experiencial, todo, o sea, esas barreras las ponemos los profesionales. Tú como persona, no eres consciente de que eres omni-channel. Nunca te definirías como, no, es que soy omni-channel, porque le he mandado a mi mujer un mensaje por Signal, me ha contestado llamándome por teléfono, y luego le mandaré un mensaje por, ay, eso si fuéramos profesionales del marketing, omni-channel, mi mujer. Hablamos por donde surge en cada ocasión, en función del contexto y del mensaje. Las marcas deberían hacer lo mismo. Claro, estamos, lo leemos, nos lo dicen, estamos en la era de la digitalización, y parece ser que todo el mundo debe estar en ello, porque si no está, muchas de las empresas y marcas van a desaparecer, seguro. Yo ahí tengo mis conflictos mentales, Enrique, porque ese discurso me lo sé, pero no me lo creo. No me lo creo porque creo que nadie está obligado a nada. Ahora bien, si tomas la decisión de estar, estás obligado a estar bien. Y estamos viendo demasiados casos, de marcas, o de personas, o de entidades, que se sienten obligados a estar, y lo tratan así, como una obligación. Y lo que hacemos por obligación no transmite, tanto en lo profesional como en lo personal, aplíquese a cualquier ámbito de nuestras vidas. Entonces, creo que no estamos obligados a estar. Es una decisión estratégica, hay que conocer lo que pierdes, en caso de que decidas no estar. Claro, es como decir, no, es que si no tienes un comercio en la calle comercial de Zaragoza, no existes. Existes, de otra forma. Es que no tienes web, eso ya es un poquito, aunque sea como tarjeta de presentación, es que si no estoy en redes, si estás, que estés bien. Y por bien, me refiero a lo que los usuarios de ese canal consideran que es estar bien, no lo que a ti te conviene. Entonces, no hay que estar en todos los sitios, hay que estar donde sepas estar, de la manera en la que quien ahí vive, entiende que tienes que estar. Son muchos los aspectos que desde la empresa deben hacer para velar por la gestión de la marca. Y uno de ellos, actualmente, es como bien dices tú, aquellos que quieren estar, vale, vas a estar, pero ¿cuál es tu identidad digital? O sea, ¿cómo velamos por la identidad digital? ¿Y cómo lo están haciendo las empresas? Para velar por algo, primero hay que definirlo. Y es uno de los primeros problemas con los que nos encontramos. La marca no está definida. La marca no está definida en los diferentes ámbitos. Tendemos a pensar en el ámbito visual, de identidad visual, logotipo, vale, ese es uno de ellos. ¿Y el verbal? ¿El actitudinal? ¿Cómo se comporta? ¿De qué manera me relaciono con los usuarios? Y luego llegamos a la pregunta del millón. ¿Con quién te quieres relacionar? El con todos ya no vale. Necesito ser relevante, pero para ser relevante tengo que ser relevante para alguien. Entonces necesito partir de conocer a quién me quiero dirigir, a quién quiero enamorar. Tú no sales a la calle a ver con el primero que me cruce si le enamoro. Tienes una idea preconcebida de con quién te gustaría. A las marcas les debería pasar lo mismo. ¿Quién es tu cliente el que de verdad va a solucionar su problema con tu producto o con tu servicio? ¿Qué es lo que le importa? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Dónde se informa? Y en base a eso es como tú defines. Pero no mandas tú. Manda esa persona a la que quieres conquistar. Lo que está claro, Lucas, es que corren días emocionantes para los profesionales de marketing. Esto está claro. Actualmente es posible conectar con audiencias a través de muchas narrativas. De hecho, se está hablando de esa narrativa transmedia. Es decir, puedo conectar a través de un montón de soportes. ¿Pero qué es esto de la narrativa transmedia? Si lo bajamos a la esencia, comportarnos como una persona normal y corriente. Olvidarnos de etiquetas, de categorizaciones. ¿Cómo ves tú la televisión en casa? No sería raro que la vieras con un tablet al lado y que estuvieras despistado de vez en cuando comentando cosas. Yo recuerdo los viejos tiempos, soy un señor mayor, esto no es tinte. Recuerdo los tiempos en los que lo mejor de la televisión era Twitter. Porque estábamos ahí enganchados comentando el programa. Programas que eran deleznables, pero como había una conversación alrededor, nos lo pasábamos en grande. Un usuario hace eso con su vida normal. Tiene un estímulo X, un escaparate, un anuncio en el periódico, un anuncio en televisión, algo que le llega por la radio, entra en internet, entra en TikTok y ve no sé qué y luego lo busca. Cada vez más somos poco lineales, somos circulares. Ya no existe el marketing tradicional de empiezo desde aquí arriba y lo voy llevando por mi embudo, porque cada vez más los estímulos nos llegan desde diferentes lugares. Y además lo bueno es que no tienen el punto de entrada todo el rato que ser la marca. De hecho es bueno que el punto de entrada no sea la marca, porque las marcas, lo siento, no tienen credibilidad, porque son como mi madre, sigue diciendo que soy majo, simpático y guapo. O sea, tú no te levantas por la mañana diciendo voy a entrar y voy a conversar con esta marca. Claro, tú no haces eso, ocurre. Entonces tienes que hacerte, tienes que ser encontrable, tienes que intentar formar parte de esas conversaciones y en la matrícula de honor es que cuando hablen de ti que no estés presente, lo hagan en los términos en los que tú has ido sembrando la semillita. Porque al final una marca, a mí esas son las definiciones que más me gustan, una marca es lo que dicen de nosotros cuando no estamos presentes. O sea, que podemos aprovechar este marketing social de redes en beneficio de la reputación de la propia marca. Sin duda, pero porque hay una fase previa de escucha que es muy importante. Tú te crees que están diciendo una cosa de ti. Mira a ver si es verdad. Escucha primero a ver qué están diciendo. Tenemos a nuestro favor este exhibicionismo digital. Tenemos tendencia ahora a contarlo todo. Estoy aquí, estoy tomándome una IPA. Bueno, aprovechemos para ver luego. Una vez que digo me estoy tomando, vuelvo a decir qué buena que está. O digo, uy, este amargor, ¿qué estoy contando? Porque esos son los mensajes que luego van a servir para que tú como marca conectes. ¿Qué decimos de la cámara de comercio? ¿Qué hablamos del club? A lo mejor esos mensajes son los que tenemos que empezar a utilizar nosotros egoístamente porque nacen desde el punto de vista de usuario. No desde el punto de vista de marca, de empresa, de yo como institución quiero hacer esto. No, yo como usuario lo percibo de esta manera. Yo hago uso de esto y este es el problema que me soluciona. Este es el dolor que me cura. Este es la incomodidad que me quita. Mira, utilízalo. Al final son creativos a nuestra disposición en cierto modo. Tú tienes un blog titulado Mi querida marca donde gratuitamente expones, dices, das esos consejos, haces esas reflexiones. Y recuerdo uno último en el que hacías una afirmación muy clara y es ¿por qué tengo que estar en determinadas redes? Y haces alusión a dos que actualmente parece ser que si no están las marcas es que no existen, que es el TikTok y Twitch. ¿Qué tienes contra TikTok y Twitch? Pues nada, yo soy usuario, yo soy usuario, pero soy usuario consumidor. Me cuesta ser usuario generador de contenidos en esas dos. Yo tengo mi querida marca y Calvo con Barba. Mi querida marca nace durante el confinamiento porque tengo mi blog de siempre desde el 2009 que es calvocombarra.com donde todos los lunes publico a las 9 de la mañana un artículo. Y en el proceso de generación de ideas y demás me daba cuenta de que había muchas que se quedaban en el tintero. Y ojo, es que de aquí nos sacó un artículo como un poco más de fondo. Entonces, durante el confinamiento me inventé esto que es como un email que envío a una marca imaginaria en el que le cuento algo. Y con respecto a esas dos marcas, a esas dos redes, las veo complicadas de gestionar con la disponibilidad que habitualmente tienen las marcas. Porque son redes que exigen mucho más presencia constante. Un vídeo en YouTube lo puedes grabar, subir y ahí vive. Twitch, donde triunfa, es en los directos. ¿Tú dispones de dos horas diarias, tres horas diarias para hacer un directo? Me temo que no. ¿Tú tienes capacidad de publicar cinco contenidos diarios en TikTok? Me temo que no. Con lo cual, lo hemos hablado antes. Tú no marcas cómo vas a estar. Porque si lo haces así, estarás mal. Esto es como el ejemplo que suelo poner siempre es ¿Plantearías para tu marca dar de alta una línea de teléfono nueva para no atenderla? Me temo que no. ¿Por qué te lo planteas en digital? Voy a abrirme un canal en Vimeo. El último vídeo que has subido es de 2006. Eso también habla de ti, pero habla en negativo. No eres capaz de gestionar tu presencia. Con lo cual, si eres mala persona como yo a veces, digo, mira, si no es capaz de gestionar esto, porque voy a pensar que es capaz de gestionar bien lo otro. Ese es el peligro de hacerte presente donde luego no eres capaz de estar. Pues tienes un artículo que lo voy a mencionar para ver si nos aclaras un poquito. Lo que titulabas Estamos en sus manos, libérate. Era la proclama que hacías y lo argumentabas en la línea de estos canales son canales que intermedian por nosotros y que cada uno son líderes y casi hegemónicos en cada sitio. Si empiezas a la radiografía de todos los canales, desde Netflix o pasas por Facebook, por YouTube y sigues y sigues y sigues, al final te das cuenta que están controlando en su marco de actuación. Y tú criticabas, de hecho, que esta publicación no había tenido likes y que había ahí una mano oscura que había leído algo. Cuéntanos, cuéntanos. No es tan oscura. Al final son marcas, son empresas. Son entidades que necesitan maximizar aquello para lo que han nacido. Y para lo que han nacido es para vender publicidad. Para lo que han nacido es para capturar datos, convertirlos en segmentación y ofrecérselo a las marcas para que paguen para aparecer allí. Con lo cual, su objetivo y el nuestro es distinto. El suyo es aumentar el tiempo de permanencia en la red. El nuestro, a lo mejor, es difusión. Yo lo que quiero es que aquello X que sea, que llegue, por lo menos, a la gente que ha declarado que quiere estar informado de lo que yo cuento. Son objetivos que se chocan entre ellos. ¿Qué es lo que ven las redes? Que los contenidos que generan interacción son los polémicos, son los contrarios a tu forma de pensar. Son aquellos que te provocan reacción. ¿Por qué necesitan provocar reacciones? Porque estás más veces allí. Estás más rato allí. Y además te identificas. Oye, que es que te hablo de pájaros y Enrique reacciona. Le gustan los pájaros. Señor fabricante de piensos, aquí tengo un amante de los pájaros. Entonces, eso chirría. Internet ha evolucionado muchísimo en los últimos tiempos. Antes buscábamos en Internet, ahora googleamos. No hacemos otra cosa. De hecho, con clientes pasa que ponen en Google el nombre de la empresa, atención al cliente, y le sale un teléfono que no es el de la empresa. Sale uno de tarifa y se enfadan con la empresa. No, perdone, ¿usted dónde ha buscado esta información? En Google, ya bueno, lo que salga en Google no es la verdad. Lo hemos asimilado como que eso es la verdad. Entonces, yo lo que en ese artículo proclamaba es, si tú eres una marca o alguien que tiene algo que contar, ¿por qué no estás construyendo un canal propio? En redes, y eso tenemos que asumirlo todos, estamos de alquiler. Cuando estás de alquiler, estás a expensas de que el casero te diga, no puede tener perro, no puede colgar cuadros. Cuando eres propietario, tienes perro y cuelgas cuadros. Yo en mi web, en mi blog, en mi newsletter, defino la experiencia de usuario. Tú en redes no la puedes definir. Tú no puedes hacer que mi artículo salga por delante del tuyo. Manda el algoritmo. Y si considera que a ti te gusta, te lo mostrará. Si considera que no vas a reaccionar, te mostrará otra cosa. Entonces, por lo que abogaba es, por la responsabilidad de las marcas, de construir sus propios canales de distribución. Intentar, igual que han hecho ellos, eliminar el intermediario. Llega directamente a ellos. Y uno de los canales que mejor funcionan es el email, que lo tenemos como olvidado. Fíjate, esto es una cosa... No, no, sigue funcionando. A mí me lee más gente por email que en el blog. Y los emails generan respuestas. Y yo las respondo, obviamente. Pero a la gente yo diría que hasta le gusta el recibir una información directamente de quien ha elegido recibirla. Ojo, que luego también hay malas prácticas, muchas. Hace poco, con cámara, estás en la parte del pool de asesores y consultores en materia digital, y que lo sepan los que nos ven, hicisteis un encuentro de la CREM con CEOs que tienen perfiles en redes. Y son activos. ¿Esto lo recomiendas? ¿O puede, en algún caso, ir en detenimiento de la marca si realmente hay crisis? Como casi todo en la vida, bien hecho es positivo, mal hecho puede llegar a ser positivo. La recomendación siempre es, si eres capaz, hazlo. Hay personas que no son buenas hablando y pueden ser muy buenas gestionando. Hay personas que les pones una cámara delante y se hacen pequeñas. No saben argumentar, pero luego son fantásticas gestionando. El hecho de que seas la máxima, la cabeza visible de una organización, si estás dotado para ello, aprovecha. Creo que conectamos mucho más con una persona que con un logotipo. No te escondas tras el logotipo, humaniza tu marca. Pero tampoco lo utilices para hablar solo y exclusivamente de la marca. Porque yo quiero conocer algo más. Si lo que estás buscando es solamente difusión, perfecto, buena estrategia. Si buscas conexión, me falta algo. O sea, ¿ha cambiado el papel de la búsqueda del mejor community manager por algo que es más profundo, que es simplemente conversar? Sin duda, sin duda. Es que creo que va mucho más allá de la conversación. Si no tiene una base estratégica, en el sentido de saber cuáles son mis mensajes, cuál es mi audiencia y en qué momento de la marca y de la relación con el cliente me encuentro, lo que tiene son conversadores, que son necesarios, pero les falta un barniz. ¿El problema cuál ha sido? Como estos canales son gratuitos, nos hemos llevado a un error. Porque lo gratis es abrir el perfil. Gestionarlo no es gratis. Si ahora nos dieran, por ejemplo, la oportunidad de, no lo sé, a nuestra marca, aparecer en las cinco cabeceras de prensa nacionales más grandes y en tres cadenas de televisión, ¿enviaríamos un artículo redactado por nosotros ahora y un vídeo grabado con el móvil ahora? ¿O invertiríamos un poquito en algo más profesionalizado? En redes hemos asumido que, esto total, y estamos haciendo chapucillas. Entonces, uno de los problemas de redes es que hay demasiada basura. Hay demasiado contenido que no merece ser consumido. Y que no es consumido. Claro que no lo es. Pero, ¿en qué cabeza cabe que eso vaya a ser consumido? ¿En la de la persona que no es capaz de ponerse en el otro lado? Pensando que, con poner una foto borrosa de un producto mal iluminado, con eso va a conseguir el flautista de Amelín. Una pregunta que sé que te va a gustar. ¿El futuro está en el metaverso? No creo o no lo sé. El metaverso, como todavía no sé lo que es, porque no existe. ¿Qué te iba a preguntar? Porque no existe. De momento es una entelequia. Este fin de semana, Jack, ex CEO de Twitter, presentaba la web 5. Ya no es ni web 3 que no existe, ahora ya es web 5, que es un nuevo estándar descentralizado. Voy a decir alguna barbaridad, porque creo que es difícil de comprender, pero es descentralizado, pero sin tokens, en el que cada usuario es propietario de sus datos y de su persona. ¡Bum! ¡Bum! Te explota la cabeza. Como para ahora aprender una marca que se haga presente. Ahora mismo son esbozos el metaverso. Lo que yo voy viendo no me gusta, pero no me gusta porque son esbozos, quiero pensar. El concepto de permanencia y de estar constantemente dentro, en algunas ocasiones no lo puede producir hasta rechazo. Hay mucho por mejorar en el mundo físico, como para ahora decir, como esto es malo, me encierro mi habitación con unas gafas y... Entonces creo que hay muchísimo desarrollo potencial, como cualquier tecnología lo tiene. También ha habido malos usos en todo este mundo, criptos, NFTs y demás, pero creo que es un problema de que no está definido. Lo que ahora estamos viendo son pequeñas aplicaciones con base en gaming, que son malas réplicas de un Second Life. Si me permites... Sí, sí. Que tiene mérito que haya marcas que estén, vale, pero que tampoco están teniendo unas aportaciones tremendas. Entonces, no queramos correr ya a lo que vendrá dentro de... hay mucho por mejorar hoy. Hagamos muy bien lo de hoy y dentro de unos años hablamos. Ya para terminar, tú que antes he mencionado el blend de marketing, tú sigues pensando en el plan de marketing global donde lo digital forma parte de una visión holística. Yo sigo pensando que a día de hoy todo es marketing, todo es comunicación y todo es digital. Todo es marketing porque todo lo que hacemos vende. Queramos o no, estamos vendiendo. Yo ahora mismo me estoy vendiendo. Todo es comunicación porque todo lo que hacemos cuenta una historia. Incluso lo que no hacemos cuenta una historia. Y todo es digital o potencialmente digital porque esto que está ocurriendo aquí en la terraza de Montal en Zaragoza se va a convertir en un vídeo que lo va a poder ver una persona en Albacete o en Alburquerque. Con lo cual absolutamente todo es potencialmente digital hasta lo que creemos privado porque no lo es. Las plataformas tienen acceso a ello. ¿Quién sabe lo que ocurrirá con eso en un futuro? Ya decía yo, tendríamos para hablar largo y tendido con Lucas, con Calvo, con Barba. Su compañía es C con B. C con B. Que ya se sabe, C con B. No voy a descubrirlo. Y ahora toca una entrevista donde te vas a mesar la barba y te vas a frotar la frente. Te puedo quitar los brillos y mesar la barba, pero el pelo no va a poder ser. Muchas gracias por darnos toda esta información. Gracias. Un placer. Muchas gracias.